Bienvenidos a esta quinta etapa de nuestro tour virtual por Sudamérica, PMI, Bogotá-Colombia Chapter 2020. En esta oportunidad, desde el capítulo de Sao Paulo, veremos el tema de liderazgo y propósito, una nueva perspectiva para todo el equipo del proyecto. Por parte de la Junta Directiva del Capítulo Bogotá, nuestro presidente John Douglas Cabrera hará la introducción y nos acompañará en la moderación. Bienvenido, John. Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra conferencia del día de hoy en el marco de nuestro tour virtual de Latinoamérica Sur. Vamos a tener hoy una conferencia muy interesante que se llama Liderazgo y propósito, una nueva perspectiva para el equipo del proyecto. Nos acompaña hoy y le toca el turno dentro de este tour virtual al Brasil, más precisamente al capítulo Sao Paulo. Y nos acompaña hoy su presidente, el señor Nelson Rosamilla, quien es el Head de Project Management para Ericsson en la región de Latinoamérica y, como bien les decía, es además el presidente del capítulo PMI Sao Paulo. Nelson es graduado de procesamiento de datos de la Universidad McKinsey, tiene un posgrado en administración de empresas de la FAAP, es MBA en gestión de telecomunicaciones de la FAAP y también de la Penn State University. Es MBA también en gestión de proyectos de la Universidad de La Verne y también de la Universidad Ambrox Business School de Tel Aviv. Voy a ir silenciándolos a todos por aquí, pero les pido sin embargo el favor que el que entre bloquee su micrófono para no interrumpir la presentación. Entonces les decía sobre Nelson, también es máster en administración de empresas de la PUC de Sao Paulo y tiene varias certificaciones, entre otras es Black Belt, PMP, PMI-ACP, PMO-CP y también en el marco del Prince2 Practitioner. Tiene una trayectoria profesional de más de 25 años en tecnologías de la información y gestión de proyectos en TI y telecomunicaciones, justamente en empresas de telecomunicaciones, no solo en Brasil, sino también en varios países del extranjero. Además es profesor, docente de posgrados en gestión de proyectos y excelencia operativa. Ha sido autor de dos libros, uno en la guía preparatoria para la fundación Prince2 y gobierno corporativo. Tiene un blog de gestión de proyectos que lo podemos encontrar todos como www.rosamilla.com, que tiene alrededor de dos millones de visitas. Además, pues cabe decir que el capítulo de Sao Paulo es el capítulo más grande de toda Latinoamérica. Entonces tiene un rol de liderazgo bastante grande en nuestra profesión. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Nelson. Bienvenido Nelson, muchas gracias por acompañarnos en este tour virtual. La pantalla es tuya. Por favor, continúa con tu presentación y muchas gracias. Gracias por presentarme. Estoy muy grato de estar acá hoy con ustedes. Es un reto para mí porque es la segunda vez que yo hablo con nuestros hermanos de Sudamérica. Este es un tema que para mí es muy importante, hablar sobre liderazgo y propósito, porque lo que pasa hoy es que nosotros somos pagos para hacer nuestro trabajo y no para hacer nuestro papel. Yo gustaría hacer una presentación para ustedes y explanar un poquito lo que pasa con liderazgo y propósito, porque hay algunos temas que las empleas hoy no exploran muy bien. Lo que pasa es que nosotros, como líderes de proyectos, tenemos acá un reto. Si tendremos que hacer con más responsabilidad, excelencia, autonomía, o si tenemos que ejecutar nuestros proyectos con decisiones de cooperación, sinergia y coordinación. Es un reto para mí porque sabemos que tenemos muchas presiones en nuestro trabajo para lograr éxito en nuestro trabajo para lograr éxito en las ventas, lograr éxito en los desplegues de los proyectos, lograr éxito con nuestros clientes. Algunas veces, por causa de estos puntos, nosotros hemos esquecido del propósito de las personas que me han incomodado mucho. Yo traje acá para que tú puedas mirar una encuesta a la cual se fue hecha por Gallup y más de 25 millones de empleados en centros de empresas estadounidenses. Y cuando tú miras esta encuesta, tú puedes tener una idea de lo que pasa con nuestros empleados. 30% de las personas que trabajan hoy son comprometidas y crean valor para la organización. 50% son ineficientes y generan poco valor. 20% no son comprometidos, son tóxicos y detractores. Entonces, cuando tú miras tu equipo de proyectos, tú puedes tener una idea de que solamente tres personas van a te ayudar en su proyecto. Los otros siete no van a te ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos acá un reto de propósito. Necesitamos crear un mindset de propósito en nuestra equipe. No solo yo que estoy hablando, es una pesquisa de Gallup. Lo que pasa es que demasiados líderes se centran demasiado en las tareas, sistemas, procesos, asignación eficiente y trabajan racionalmente con sus objetivos. Lo tengo este derecho en mi compañía, por ejemplo. En nuestra compañía, en Ericsson, por ejemplo, nosotros trabajamos solamente para lograr éxito en las ventas y también en las márgenes de los proyectos. Pero cuando solamente miramos las ventas y las márgenes, podemos tener acá algunos riesgos, como personas no comprometidas en los proyectos, como se fue hablado en la lámina anterior. Entonces, ¿qué pasa acá? Con esto, tendremos individuos y departamentos que piensan solo en alcanzar sus propios objetivos y expensas del bien general de la compañía. Tenemos también metas por bonificación de alto rendimiento. Se van porque piensan que llevan a otros sobre sus espaldos. Entonces, mira, ese es el problema que tenemos hoy en los proyectos. Tú tienes un chico en tu proyecto que trabajas mucho. Entonces, efectivamente, después de haber una ocasión, tenemos personas que llevan los proyectos en sus encuestas y los otros no trabajan. ¿Por qué? Porque las metas son del equipo y cuando el equipo tiene las mismas metas, tenemos estos riesgos. Este es un punto que pienso que ustedes pueden tener también en sus proyectos. Por ejemplo, mira este slide. Lo que pasa acá, cuando tenemos una pelea en el campo de la canja de fútbol, es como recompensar a las personas por hacer lo incorrecto y castigarlas por hacer lo correcto. Cuando miras este ejemplo acá, entonces no se va a lograr éxito en este caso, en este ejemplo. ¿Por qué? Las personas que están en la defensa no van a hacer el contraataque, porque si se hacen el contraataque, no van a alcanzar su objetivo, que es de 50%. Entonces, no van a lograr éxito. Es lo mismo que se pasa con nuestras empleas hoy. Este es un punto muy importante que yo gustaría que ustedes mirasen. Lo que tenemos hoy es que yo tengo mi meta, que yo tengo que alcanzar y lograr éxito. Mi equipo tiene su meta, que tienes que alcanzar y lograr éxito, pero nosotros no vamos a trabajar juntos porque los KPIs no nos ayudan a atingir este, a lograr éxito. Entonces, la propuesta acá es que tenemos una otra variable que yo llamo propósito. Y hay un otro punto también que es muy importante. Es el punto de desorden. La desinformación es un problema grave y dificulta la toma de decisiones entre las personas, incluso cuando están alineadas en busca de un objetivo común. Combinado con la desorganización, se vuelve letal. Juntos producen un patrón de comportamiento corporativo incoherente y autodestrutivo. Empresa lenta y desorganizada, planificación centralizada y microgestión. Estos son tres puntos que pienso que afectan muy largamente nuestros proyectos. Y por último, hay un otro punto muy importante. El paradoxo del poder. Tú eres un analista de sistemas, por ejemplo, un business analyst, que tienes en sus manos su equipo y con buen liderazgo. Y cuando tú vuelves, tú cambias para ser un gerente de proyecto. Todo lo que tú hacías antes no es más verdad cuando tú eres un gerente de proyecto. Entonces, las personas empiezan a pensar que no hay mucha confianza, no hay capacidad de ejecución. La comunicación no es más empática. Cuando estamos allí como gerentes de proyectos, el líder sacrifica estas calidades. Esto es lo que pasa con muchas de las personas que trabajan en proyectos. Cuando tú cambias para la profesión de gerente de proyecto, las tres palabras, confianza, capacidad de ejecución y comunicación hepática no logran más éxito. Este es un riesgo que tenemos hoy. Entonces, la invitación acá es hacer una reflexión, que para mí es una jornada. Una reflexión del medio ambiente organizacional en el cual trabajas, sus habilidades, la motivación de equipo, la cultura y la integridad. Esta reflexión nos lleva a una hoja de ruta. Para que tú puedas salir de lo punto que estás hoy y lograr éxito y tener un buen propósito, no es solamente hacer un cambio de mindset. Es una jornada, es una ruta que tú tienes que paso a paso lenar para que tú tengas éxito. Es esto es muy importante. Pero antes de hablar sobre cómo tener propósito en cuenta, hay tres puntos que gustaría de compartir con ustedes. Tres recomendaciones. Recomendación número uno. Sus discursos y acciones lo evaluaron y lo juzgaron constantemente. Cada vez que sus acciones no se correspondan con el discurso, se lo interrogará y también puede ocurrir debido a la falta de comunicación o interpretación de una manera diferente a la que pretendía. Otro punto. Un líder debe atentar a las personas y hablar abiertamente, ya que existe una tendencia natural a que el equipo no lo hable directamente al líder, debido a su posición jerárquica. Lo punto número tres. Si tú cometes errores, admita los errores y corríjalos. No los empuje debajo de la alfombra. Entonces, lo primero punto que tú tienes que tener en consideración es la cultura. Para que tú puedas hacer un cambio de su equipo de la cultura de su equipo de proyectos para tener propósito, tú tienes que aclarar los patrones del tratamiento esperado. Tú tienes que demostrar y comportarse de acuerdo con las normas establecidas. Tú tienes que demandar, confrontar a aquellos que se desviaron del estándar esperado. Es un punto muy importante. Tú tienes que hablar con la persona que se desvió del estándar esperado y confrontar a la persona para que ella lo sea más educada. Tú tienes que apuntar cuál es la rota correcta. Es el papel del líder para llegar al propósito. Tú tienes también que solicitar a todos los miembros del equipo que definan, demuestren, demuestren y rígan ese estándar a sus compañeros. Entonces, esto es un ejemplo. Lo próximo paso de nuestra jornada es lo que llamo de protagonismo. Cuando tú empiezas a cambiar la cultura, tú tienes que hacer el próximo paso, que es el protagonismo. Tú tienes que hacer la capacidad para elegir una respuesta específica a una situación dada. Es enfocarse en aspectos de la realidad sobre ser víctima de circunstancias que están fuera de control. Se debe a los factores sobre los cuales tiene control. No niega que hay muchas cosas que están fuera de control, pero el eje no es forzarse en las cosas, porque simplemente no puede controlarlo. Esto no significa tener ese en todas las acciones, sino asumir la responsabilidad en caso de fracaso. Entonces, el protagonismo es asumir la responsabilidad de las tareas del proyecto. Es tener la proactividad y también admitir los errores. Entonces, después que cambias la cultura y cambias el protagonismo perante su equipo, tú tienes que trabajar con lo que yo llamo de colaboración. ¿Qué es colaboración? Cuando dos personas con diferentes puntos de vista entran en una disputa, su objetivo no debe ser ganar o demostrar que tiene razón, sino descubrir la mejor decisión para el equipo. Entonces, es un fortalecimiento colaborativo. Las personas en conflicto estimulan el problema de colaboración. En diálogos sin la presencia del médico de cabecera, cada uno presenta su perspectiva y las partes utilizan la resolución creativa de problemas y la negociación integradora. Las partes buscan compromisos aceptables. Si no hay consenso, las partes intentan aflorar sus demandas. Si aún no hay solución, las partes llevan el conflicto al gerente. Entonces, lo que estoy hablando acá es que tenemos que ser colaborativos. El equipo debe hacer la reflexión sobre cómo cerrar el tema. Y si no hay éxito, el gerente debe llevar este tema a una solución. El otro punto que es muy importante para nosotros en esta ruta es el trabajo de la integridad. Cuando las personas no pueden contar entre sí para mantener el compromiso, es imposible ejecutar planes y lograr objetivos. Además de las pérdidas materiales, la falta de integridad tiene un costo enorme en las relaciones humanas y el estrés personal. Entonces, algunas tips que yo gustaría compartir con ustedes. Una, promete solo lo que puedes entregar. Idear un plan para cumplir. Tienes un mecanismo de medición. Tienes un protocolo de comunicación. Y promete solamente lo que puedes realmente entregar. Este punto es muy importante. Porque si no, no hay colaboración. Y no hay protagonismo. Y no hay cambios culturales. Pero, ¿cómo hablamos sobre integridad? Integridad necesita una intención. Necesita una meta. Un objetivo. Un compromiso. Si no hay un compromiso, tenemos un problema con la equipo. Entonces, tienes que preguntar para la equipo que pasó. Tienes que negociar este compromiso. Y después tienes que empezar el círculo nuevamente. Es muy importante la integridad en el proyecto. Un otro punto que yo gustaría que es parte de nuestra jornada. El otro punto que para mí es lo más difícil. Cuando hablamos de nuestro ego. Ego es un punto muy importante para nosotros que somos gerentes de proyectos. Superarse a uno mismo desafío más largo. Uno de los principales saboteadores en el camino del líder. Tenemos miedo de admitir algunas veces que no somos perfectos. ¿Cómo cambiar el patrón defensivo, agresivo y creativo y constructivo? Porque cuando las personas vienen para nosotros y hablan que tenemos un problema, muchos de nosotros no tenemos una buena reacción. Entonces, tenemos que empezar a trabajar más como una persona más creativa y constructiva. Porque defensivo y agresivo no es un patrón de comportamiento muy bueno. Entonces, este es un punto que yo gustaría compartir con ustedes. En lugar de reaccionar, busque sobre inteligencia emocional. Busque entender lo que se activó dentro de ustedes cuando tuve este comportamiento defensivo-agresivo. Tendiendo en cuenta las vulnerabilidades de aquellos que pueden estar amenazándonos. Cuidado con los objetivos y valores más altos. Cuando hablas con estas personas, es importante que tú también expones sus sentimientos de vulnerabilidad. Es parte del liderazgo. Las personas, algunas veces, piensan que tú no puedes expor sus puntos flacos y sentimientos porque tienes que demostrar que es un líder fuerte. Eso no es verdad. Cuando hablamos también de esta jornada, hay otro punto que gustaría compartir con ustedes. Es el punto que yo llamo de legado. Legado, para mí, es el trabajo más difícil y más importante que tú puedes hacer y liderar de verdad. Es hacer con que las personas entiendan que cuando tú se vas, hay una historia, hay algo que las personas pueden recordar lo que fue hecho por ustedes. Tú tienes que ser lembrado por tu proyecto de inmortalidad. Es aquello que tú compartiste con las personas en su empresa, en su trabajo, en sus clases, con sus alumnos, y que las personas se recuerden de quién fue usted en su trabajo. Este legado es muy importante. El otro punto para tener un legado muy importante, tú tienes que pensar que tienes que trabajar con algunos puntos a través de recordación, importancia, autoestima y pertenencia. Tú tienes que propor para el equipo, este es el punto, una misión con la cual ellos van a seguir. No es solamente hacer un despliegue del proyecto, no es solamente traer más vendas, es hacer un despliegue de un proyecto con más margen. Tú tienes que compartir con el equipo un conocimiento y un senso de pertenecimiento a una misión mayor. La equipo tiene que entender que no es un proyecto, es algo que ellos tienen que caminar para lograr éxito. Y esto es muy importante porque nosotros necesitamos lo ego, lo propósito impulsiona a las personas a hacer cosas extraordinarias. Y esto despierta entre ellas los sensos de pertenencia. Y las personas cuando tienen este compromisimiento, esta pertenencia al proyecto, van a seguirle al líder para hacer el proyecto como un sueño, no solamente como un proyecto, como algo más. Para esto, hay un libro de un autor llamado Robert Thomas, llamado Crucibles of Leadership. de Harvard Business School. Hay algunos atributos que son esenciales al equipo y al líder del proyecto. El líder del proyecto tiene que tener la capacidad de crear el senso de pertenencia con su equipo, creando un propósito que puede ser compartido entre ellos. Pero la creación del propósito puede ser proponida por el líder, pero las personas tienen que crear esto junto con el líder. Todas las personas tengan que tener este senso de propósito y tener en cuenta que este propósito es lo que va a mover la equipo de un punto A para el punto B. No es la margen, no es la misión del proyecto, es el propósito de equipo, es como un equipo de futebol. Otro punto muy importante es que el líder tiene que tener una voz que las personas escuchan un tono muy bueno. No es solamente una persona que habla bajo o habla alto, es una voz firme. La entonación de la voz es muy importante. Este líder también tiene que tener integridad, valores muy fuertes para que las personas también lo sigan con el mismo propósito. Y lo último es la capacidad adaptativa del líder. Nosotros sabemos que con COVID, con los cambios que hacen las empleas, no es posible hacer lo mismo todos los días. Tenemos que nos adaptar muy rápidamente a determinada situación. Y por fin, estamos hablando acá también de propósito. Lo que pasa con propósito es que las personas, cuando hablamos de propósito, tienes que entender que hay una necesidad, una energía que impulsiona a las personas a hacer cosas extraordinarias. Esto va a despertar el comprometimiento interno de los seguidores del proyecto. Y esto es lo que las personas hacen cuando quieren hacer el despliegue del proyecto. Entonces, es un punto acá que yo gustaría que es muy importante. Mira esta frase. Es el resumen de lo que es un propósito. Si tienes un proyecto para construir un barco, no formes su equipo alrededor de actividades, horarios y materiales como madera y cuerda. Tú tienes que enseñarlos a desear la inmensidad infinita del océano. Esto es el propósito. Esto es el propósito. Es crear en las personas, en el mindset de las personas, un deseo de un sueño. Las personas no van a hacer el barco. Las personas van a empezar a pensar. Mira, yo tengo que conocer el océano. Para conocer el océano, yo tengo que construir un barco. Para construir un barco, yo tengo que tener propósito. Yo tengo que hacer un cambio cultural en mi equipo. Es muy importante. Yo tengo que demostrar, demandar y delegar este cambio cultural para mi equipo, como líder que va a dar ejemplo. Yo tengo que ser el protagonista. Yo tengo que ser la persona principal que va a crear este senso de pertenecimiento a equipo para desear la inmensidad infinita del océano. Yo tengo que colaborar con mi equipo para lograr éxito en este proyecto. Yo tengo que tener integridad. Yo tengo que hacer lo que hablo. Yo tengo que no tener más ego. Mi ego no es muy importante. Yo tengo que compartir con las personas que yo soy una persona humana, que yo hago errores y que tengo que admitir con las personas que yo hago errores. Tengo también que compartir con las personas que yo gustaría de crear una historia con ellas en torno del proyecto. Entonces, cuando hablamos de liderazgo y propósito, es esto que gustaría de hablar. Es una frase adaptada de un libro llamado El Pequeno Príncipe, en el que nosotros no vamos más a construir un barco. Tú tienes que crear un sueño con las personas para que ellas desean este objetivo más adelante. Solamente así podremos hacer una lideranza del proyecto focada en propósito, no solamente en costos, escopo, entonces alcance del proyecto o experiencia del cliente. Esta frase fue adaptada de un autor llamado Antoine de Saint-Exupéry. ¿Alguna pregunta? No, Nelson, vamos a hacer una sesión de preguntas hacia el final, así que puedes continuar, por favor. Ok, entonces yo gustaría ahora de abrir para preguntas, ok, porque mi presentación se fue hecha. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, abrimos el foro a preguntas que podamos tener para Nelson. Pueden simplemente desbloquear su micrófono y hablar o escribirla en el chat para que podamos irla respondiendo. Por favor, adelante. Buenas noches, quería hacerle la siguiente pregunta. Si usted ha tenido, o darnos un ejemplo, una vivencia suya, una estrategia, cómo ha logrado que su equipo se comprometa con su proyecto, con su, que se haya convertido en sueño. Ok, yo voy a poner acá un ejemplo. Yo tuve una reunión con mi equipo un año atrás sobre un proyecto que estábamos empezando para un hospital. ¿Se habla hospital en español? Sí, 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 se entiende, es un hospital. Un hospital. Y tenemos este proyecto que era la instalación de un sistema de infraestructura de red para un hospital. Y yo empecé a hablar con los técnicos responsables para nuestra infraestructura de red. Y pregunté para ellos, ¿cuál es el alcance del proyecto? La respuesta fue, ah, vamos a empezar acá a crear un sistema de infraestructura de red y de seguridad. Entonces yo pregunté para ellos, ok, importante, un sistema de red para la inseguridad y para el hospital. Pero ¿cuál es la propuesta del proyecto? La respuesta fue, ah, tenemos que tener acá, en este sistema, un proyecto que se va a hacer ejecutado de un sistema de allendamiento de consultas médicas. Ok, entiendo, pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué? Entonces la equipo, cuando empezó a trabajar en el propósito, llegó a la conclusión que no era un sistema de allendamiento de consultas médicas. Era un sistema para que las personas que estaban con cáncer podrían allendar rápidamente las consultas médicas, de modo que se fuese posible salvar vidas de las personas. Entonces las personas empezaron a trabajar en el proyecto, no de un despliegue de red, pero el proyecto que yo estaba haciendo era para salvar las vidas de las personas. Este es un propósito. Entonces yo invité a las personas para pensar sobre el propósito del proyecto, que no eras al alcance, eras para salvar las vidas de las personas. Bien, excelente Nelson, gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta de Gilma Marín, que nos pregunta qué características de liderazgo aplicar en el desarrollo de equipos. Wow. Es una pregunta muy difícil. Por ejemplo, para mí, yo soy una persona que me gusta hablar con las personas, me gusta ayudar las personas a tener un crecimiento dentro de la emplea. Yo entiendo que las personas que trabajan en nuestros proyectos, en nuestras empleas, necesitan lograr éxito, llevando los KPIs de las empleas. Pero me gusta mucho ayudar a mi equipo a crecer. Yo tengo hoy 71 gerentes de proyecto en mi estructura. Y yo, y mi característica es, yo tengo una reunión con cada uno de ellos una vez por mes. Yo tengo una hoja de cálculo donde hay todos los puntos que la emplea necesita de esta persona como profesional de Ericsson. Pero yo también tengo en la misma hoja todos los puntos que yo pienso que esta persona tiene que tener para tener un crecimiento profesional. Me gusta trabajar con las personas en las dos dimensiones. Los puntos de carrera de Ericsson y los puntos que yo necesito crecer para que sea un mejor gerente de proyectos. Esta es una característica que me gusta. La otra característica que me gusta mucho, y esto yo empecé a hacerla dos años atrás, es la servant leadership. Yo no estoy en la equipo para que ellos tengan que ejecutar las tareas que yo hablo para que ellos lo hagan. Yo estoy en la equipo para ayudarlos a remover los retos, los riesgos, los impedimentos que ellos no pueden hacer solos. Entonces yo estoy más para servir mi equipo do que para hacer el control, el monitoreo. Porque yo pienso que hoy hay un cambio muy largo con los gerentes de proyectos. No se hay más tanto, mucho monitoreo y control. Es más colaboración y servir las personas. Muy bien. Hay otra pregunta de Mauricio Martínez que dice, ¿Qué estrategias te han funcionado para cambiar la cultura en equipos de trabajo? Entendiendo que los cambios de cultura requieren tiempo y muchos equipos se conforman solo para un tiempo del proyecto que usualmente es corto. Sí, es verdad. Lo que pasa es que tenemos la cultura de la emplea y la cultura del proyecto. Para mí es muy claro. Si estamos hablando de la cultura de emplea, esto lleva mucho tiempo. Pero tú puedes hacer un cambio de cultura en su proyecto. Algunas veces tú tienes algunas personas que se involucran en su proyecto y que tienes una cultura que se fue compartida en otras empleas o en la propia en la emplea que tú trabajas. Lo que hago es que yo soy muy claro con las personas. Cuando las personas empiezan a trabajar conmigo, yo empiezo a hablar. Mira, yo soy una persona que me gusta tener un áudio todas las semanas, todos los meses con cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Yo soy una persona clara. Yo comparto con ellos mis valores. Mis valores y la misión del proyecto. Y todas las veces que yo tengo que trabajar con ellos, mi comportamiento es los valores que tengo y los puntos que se fue compartido con ellos cuando ellos involucran a este equipo. Es el único punto que tú puedes, la única manera que veo que es posible hacer un cambio de cultura en el proyecto es que el líder hace lo que se fue hablado con ellos. Es un acuerdo que es hecho entre el líder y la equipo de proyecto. Excelente. Hay muchas preguntas, Nelson. Hay otra, una interesante de Ángelo Palermo que nos pregunta ¿Las personas tóxicas presentes en el grupo es mejor sacarlas por el bien del team, de la integridad del team? Es un punto muy interesante. Hay un CEO de una empresa que murió, yo pienso, dos meses atrás, llamado Jack Welch. No me recuerdo si ustedes conocen esta persona. Así es. Yo estaba mirando un video de él en YouTube sobre las personas tóxicas y las personas que no son tóxicas pero no logran éxito en sus tareas. Entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué se fue hablado por él? Las personas que no son tóxicas y no logran éxito en el proyecto, tú tienes que treinar las personas, tú tienes que hacer mentoring y coaching una, dos o tres veces. Y después, si continúan a no lograr éxito en el proyecto, tú tienes que despedir ellas. Pero las personas tóxicas, ¿ok? Tú tienes que despedir imediatamente. No es un problema de... Mesmo que el proyecto lo sufra, porque las personas tóxicas son personas que van después a hacer una influencia muy mala sobre el restante del equipo. Porque también es muy importante esto, porque las personas tóxicas no tienen los mismos valores que tienen los restantes del equipo y ustedes también como líder. Muy bien, por supuesto. Y justamente allí nos preguntan, luego nos preguntan, ¿qué libro de liderazgo o habilidades blandas nos puede recomendar? Dame un minuto, yo voy a hacer una búsqueda. Hay un libro muy buen que no me recuerdo el nombre español, ¿ok? Pero yo voy a poner acá en Google. ¿Puedes hacer otra pregunta mientras, por favor? La siguiente, Alexandra Tapia nos pregunta que si nos puedes repetir el nombre del libro que mencionaste de la Harvard Business School. Era Harvard Business School, ¿no? Sí, sí, es un libro. Es un artículo, en realidad. Es un libro muy bueno. Dame un minuto que yo voy a sacar la presentación. Este libro es un libro de... Mira acá. Son dos libros muy importantes, ¿cierto? Este libro de Harvard Business School... Harvard Business Review. Desculpame, te pido perdón. Ok. Ok. Déjame ver. Yo voy a compartir mi presentación con ustedes y tú puedes mirar el nombre del libro en la presentación, ¿ok? Ok, perfecto. Bien, luego lo compartimos, Alexandra. Ah, no. El nombre es Crucibles and Leadership. Yo voy a poner acá en el... Crucible. Crucible and Leadership. Está en el chat, ¿ok? Perfecto. Bien. Winston Castro nos está preguntando, Nelson, ¿qué estrategias nos puede recomendar para gestionar equipos virtuales con diferente cultura, idioma y localidad? Lo que hago, por ejemplo, yo estoy en Brasil, pero yo tengo un equipo en Chile, otro en Perú, otro en Argentina y otro en Uruguay. Lo que hago es, por ejemplo, toda la semana yo tengo una videoconferencia con ellos. Videoconferencia. Vuelves. Mañana, 15 minutos. Es importante este contacto, hablar con ellos en vivo, para que, primero, para que ellos conozcan la persona. Segundo, para que tú puedas entender la lenguaje corporal de ellos. Yo también tengo una reunión por mes con cada uno de ellos para entender cuáles son los puntos importantes para ellos. Porque cuando hablamos de trabajos virtuales, es muy difícil tú hacer una leitura de la cultura de los empleados, porque están distantes. Entonces, lo que veo hoy es que, para mí, es solamente videoconferencia que es importante. Y también, dependiendo de las personas, cuando yo hice que yo tengo, hago los coaching de los empleados en dos dimensiones, empleo y personal, es importante, porque cuando tú ayudas a ellos a lograr éxito en los puntos personales, tú puedes entender mejor las personas y hacer una formación de opinión y entender la cultura de esta persona. Lo que hago es esto. Muy bien. Y bien, y Luis Alfonso nos está preguntando ¿cómo reiniciar o volver al principio de una relación complicada? Es una pregunta muy difícil de contestar. Bueno, porque si quieres, de pronto la puedes enlazar con la siguiente, porque la siguiente, Vale Fierro, nos pregunta ¿cómo el líder de proyecto puede lidiar con miembros que presentan resistencia, que se resisten a eso? es un punto muy interesante. La resistencia es porque la persona, cuando las personas tienen una resistencia para el proyecto, es porque o ellas tienen miedo, porque no lo saben que va a acontecer después, o entonces porque las personas no están seguras de la solución. Y la resistencia, tú tienes que trabajar las expectativas de las personas, porque cuando empiezas a trabajar las expectativas y aclarar los puntos que meten miedo en las personas, tú puedes lograr esto y bajar esta resistencia, porque es una curva. La resistencia cuando inicia el proyecto es mucho alta y después se queda bajo, porque cuando empiezas a tener más escucha empática, entender lo que hay la causa de la resistencia, tú puedes hacer este trabajo de cambiar la resistencia de las personas, pero para eso necesitas una escucha empática. perfecto. Perfecto. Y se puede decir también que con esa forma de gestionar logramos que a las personas que no están comprometidas les interese el proyecto? Nelson, de la misma forma? Lo que pasa con las personas cuando no están con resistencia, claro que no van a se comprometer con el proyecto. Esto para mí es un hecho. Pero si tú necesitas las personas en su equipo, tú tienes que entender lo que va a motivar estas personas. Y si mismo así no hay un punto que tú llegas a consenso con esta persona para tener la motivación, no lo veo otro punto que no sé cambiar, porque ella puede ser una persona después, puede se tornar una persona tóxica. Muy bien. Y fíjate que Carlos Marín nos hace una pregunta interesante alrededor de gestión de stakeholders y es alrededor del sponsor y nos dice ¿cómo mantener la motivación del sponsor en tiempos de crisis? Cuando vemos que nuestro sponsor está perdiendo motivación, ¿cuál sería tu recomendación? Ese es un punto que porque el sponsor es la persona que está haciendo el funding del proyecto. Ella está poniendo plata en su proyecto. Entonces si ella está perdiendo la motivación, es nuestro papel hablar con ello y entender, tienes que entender esto, cuál es el punto que estás causando esta pérdida de motivación. porque la persona está poniendo plata en el proyecto. Entonces yo pienso que es lo mismo caso cuando hablamos de la persona que está resistiendo al proyecto. Tú tienes que tener una escuta empática. Empática es escuchar la persona se poner en el lugar cambiar de posición con la persona como si tú fueses el sponsor para entender el dolor que esta persona está teniendo. después esplanar para esta persona que lo que es más importante por ahora es motivarla a tener la misma motivación que tú. Pero antes tú tienes que entender por qué estás con esta pérdida de motivación. Muy bien. Y nos preguntan también cuál es la recomendación para las PMO para que los gerentes de proyecto comprendan e involucren en sus proyectos estos aspectos que nos has explicado hoy. ¿Cuál sería la recomendación para las PMO que puedan desplegar a sus equipos de gerentes de proyecto? Es una pregunta muy lo que pasa con nuestro equipo de PMO es que la equipo de PMO no es solamente una equipa que hace el control y monitoramiento de procesos. que pienso es que como PMO tú tienes primero que entender cuáles son los beneficios que los stakeholders de PMO quieren. No estoy hablando acá de primero hacer treinamiento, crear templates, treinar las personas, no. La primera cosa es escuchar lo que los stakeholders del PMO quieren de beneficio. Por ejemplo, si su stakeholder del PMO puede ser el gerente de proyecto también quiere un beneficio de tener más productividad o entonces de tener otro entrenamiento de lograr un proyecto tener más margen entonces el PMO tienes que trabajar para que estos beneficios se quedan porque senón tú no vas a lograr éxito porque la PMO es una área medio no es una área fin y como es una área medio los costes van siempre ser discutidos entonces lo que pienso es primero identifica cuáles son los beneficios que los stakeholders quieren haga un listado de las funciones que tú tienes que hacer para que los stakeholders logren éxito con los beneficios identifique cuáles son las habilidades necesarias para que tú tengas que ejecutar las funciones si tú hicieras este trabajo yo pienso que los beneficios esperados por los stakeholders se van a ganar éxito y tú puedes tener en este punto un apoyo de los stakeholders que también son los gerentes de proyectos muy bien de acuerdo excelente para todo el manejo de PMO es una muy buena recomendación y tenía hay otra pregunta que quiero como elaborar un poco y es estamos hablando de entornos muy volátiles estamos hablando de ambientes buca en general pero yo pienso que incluso nosotros estamos pasando ambientes de caos en muchos proyectos Nelson entonces nos preguntan cómo poder adaptarnos y cómo poder generar propósito en ambientes tan cambiantes y tan imprevisibles que ya incluso rayan con el caos tú cómo ves esto no hay no hay una silver bullet para esto cierto lo pienso que por ejemplo acá en Brasil cuando yo estoy hablando con mis con los gerentes de proyectos y con los planners lo que soy muy transparente con ellos solamente hablo la verdad pero también ayuda a ellos a se preparar para lo peor tenemos los proyectos tenemos una barra de ventas y tenemos un riesgo de hacer un corte en los costes de recursos humanos ellos saben esto por ejemplo en junio yo tengo que hacer un corte de costes pero por otro lado ellos también saben que estamos más de dos años trabajando en sus carreras para que ellos puedan ser personas más fuertes desde punto de vista de carrera entonces lo que estamos haciendo es es haciendo un trabajo junto a los gerentes de proyectos para que ellos tengan una carrera más fuerte para que ellos puedan potencializar la posibilidad de la probabilidad de lograr esto en otro empleo no lo veo otro punto porque estamos haciendo ahora viviendo un día por vez es muy difícil este punto así es así es tenemos que hacer cosas de muy corto plazo para mantenerlo Winston Castro hace una pregunta interesante y tiene que ver con el cliente cuando el cliente tiene una actitud negativa con una persona específica del equipo del proyecto por ejemplo no le gusta trabajar con él no le facilita la ejecución de tareas como nos recomiendas manejar esa situación con un cliente negativo yo pienso que cuando tienes un un problema con su empleado de su equipo con el cliente normalmente las empleas cambian los empleados porque tiene miedo que el cliente se va para otro contratista lo pienso que como gerente de proyectos lo primero paso es hablar con este cliente y entender lo que pasa si es un problema de empatía si es un problema de características del trabajo del empleado tienes que entender este punto después que tú entiendes lo que pasa con el cliente tú tienes que hablar con empleado y proveer de un feedback si fuera un punto que el empleado necesita cambiar si no es tú tienes que hablar con el cliente y explicar lo que va a ser hecho para que él tenga un mejor entendimiento del comportamiento del empleado y tienes que hablar con el cliente para que dé otra chance para que este empleado pueda trabajar en este proyecto si mismo así no logró esto yo pienso que es importante entonces cambiar al empleado de proyecto bien buena recomendación y justamente hablando del equipo de proyecto nos preguntan hay veces que nos vemos en la situación en que debemos armar un equipo con recursos que son desconocidos no conocemos la persona entonces nos preguntan qué aspectos nos recomiendas evaluar para ser más asertivo en la selección para ser más efectivos en una selección apropiada de la gente normalmente cuando hacemos la selección de personas nosotros hacemos la contratación de una persona muy parecida con nosotros lo que no es bueno me gusta mucho la diversidad me gusta tener personas de comportamientos de opinión y pensamientos diferentes en la equipo de proyecto es más difícil pero tú puedes resolver muchos puntos lo que hago que es importante es lo siguiente hay un test llamado yo voy a acá en el chat ok DISC que es un assessment una encuesta que lo empleado hace y tú puedes entender cuál es la personalidad de la persona si es una persona que tiene una personalidad de influencia detallista más focada en acciones o si es una persona más colaborativa con esto tendrá la oportunidad de entender cuál es lo estilo de personalidad de la persona porque es importante porque como hice si tienes una diversidad en su equipo es mejor porque puedes hacer un trabajo más rico más creativo entonces cuando tú haces este exam este test con la persona y entiendes cuál es el estilo de la personalidad tú haces una comparación con el estilo de la personalidad de la persona contra de su equipo y acá tú puedes hacer una combinación de estilos de personalidades diferentes que es lo mejor Nelson yo creo que vamos a terminar quiero darle la palabra a Luis Sepúlveda que ha sido nuestro líder de esta iniciativa del tour virtual para que te presente el certificado correspondiente entonces adelante por favor Luis hola Luis que tal bueno bueno Nelson pues justo con encantado de que nos haya acompañado en este tour y esperamos poder seguir compartiendo con usted más oportunidades y más con un capítulo tan importante como es Sao Pablo yo creo que los capítulos que tiene mucha admiración para mí sobre todo por ser el capítulo más grande de Sudamérica es Sao Pablo porque o sea administrar casi tres mil personas no debe ser fácil y los retos para hacer retención mucho más difíciles entonces creo que las actividades y la generación de valor que debe percibir este grupo debe ser muy alto para seguir para continuar con continuar siendo miembro entonces pues lo felicito por ese reto y por realmente lo que hace tanto por Sao Pablo como por Brasil sabe que para nosotros Brasil siempre será una buena referencia como país tanto profesional como culturalmente entonces pues en nombre del capítulo de Bogotá queremos brindarle este certificado de reconocimiento por participar de nuestro tour y pues muy interesante muy valioso las preguntas en esa forma se vieron porque consideramos que todos estos aportes en mejorar nuestro liderazgo en nuestra gestión como gerente de proyectos siempre será muy bien recibido entonces muchas gracias por sus palabras muchas gracias muchas gracias muchas gracias estoy muy contento por recibir este reconocimiento y gustaría también de de hablar para ti que este ejemplo que está siendo ejecutado por ustedes en Sudamérica nosotros tuvimos un audio con los presidentes de los chapters acá en Brasil y vamos a hacer lo mismo porque esta idea que ustedes tuvieron es muy importante para acá en Brasil también porque somos 15 capítulos y tenemos un reto muy largo acá yo pienso que ustedes también con esta crisis de COVID y con el cambio de dólar como estás hoy es muy difícil mantener nuestros asociados entonces tenemos un reto acá muy importante a cambiar muchas gracias por el reconocimiento y muchas gracias por sacar este ejemplo de ustedes porque vamos a hacer lo mismo acá en Brasil excelente excelente Nelson gracias nuevamente de parte de la junta directiva del capítulo Bogotá muchas gracias a todos los asistentes tuvimos 200 240 asistentes el día de hoy entonces mucha gente que estuvo viendo la conferencia los felicito y mañana los esperamos con el día de la hermana república del ecuador entonces mañana a las 7 de la noche hora de Bogotá nos volveremos a ver con el aporte del ecuador muchas gracias a todos que descansen y muchas gracias por estar acá muchas gracias buenas noches para ustedes nos vemos muchas gracias nos vemos muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.